A continuación presentamos a Nora Dacier Bedoye y su sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos a Aquí Entre Nos. Les recuerdo el correo bugavision.com y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí Entre Nos, el sábado pasado se realizó un concierto en el Coliseo que queda frente al Estadio Hernando Azcárate Martínez. Pues señores, como lo pactado era entregar el Coliseo como se encontró, porque por el día de domingo había un partido del milagroso fútbol club, pues los señores del concierto al parecer se les olvidó lo que debían de hacer y, señores, oigan esto, les tocó a los funcionarios ponerse a limpiar el Coliseo, adecuarlo para el partido. Por eso el partido empezó más tarde de lo previsto, sencillamente porque no cumplieron los señores del concierto, pero con lo pactado para entregar limpio el Coliseo. Así, a fe que no hubo mucha gente en el partido, no sabemos si fue por aquello del cambio de horario que trastornó un poquito esto. Pero mal hecho con estos señores. Cuando las cosas se alquilan, se prestan y se hacen convenios, hay que cumplir los señores. Cambiemos de tema, aquí Entre Nos. El domingo pasado se realizó un festival de escuelas de patinaje, allá en el Patinódromo Internacional, pero había madres muy inconformes por aquello de que trajeron niños desde muy temprano en ese registro del sol y solo se premiaban los dos primeros. Entonces había mucha inconformidad en esto. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen estos festivales, pues casi a todos los niños se les debe dar un diploma para incentivarlos y para que los padres vuelvan a traer a sus niños, porque eran niños de otros lugares. Así que hay que tener en cuenta que son niños y que los niños esperan siempre, así sea una medalla, un cartón, pero que se les premie, señores. Cambiemos de tema. Hay un hueco, ahora que están, sí, qué bueno, están tapando, hemos visto máquinas tapando huecos en la ciudad. Hay un hueco, lo que es la bajada de Palo Blanco hacia los barrios de acá, la Concordia, un hueco tremendo, tremendo que ha ocasionado ya accidentes y que se pone más peligroso ahora que está lloviendo. Entonces necesitamos que, por favor, los que están manejando esta maquinaria, que se acuerden de este tremendo hueco y, por favor, van y le hagan una, como se dice, una manito de pintura y arreglen este problemita en la bajada de Palo Blanco, señores. Oiga, estamos invitando muy cordialmente a las chicas bonitas de Buga a que se inscriban para el Reinado Nacional del Azúcar. Están las inscripciones abiertas en la Alcaldía Municipal, en la Oficina de Comunicaciones. Así que las niñas que se crean que tienen todas esas cualidades para ser reinas, que son muchísimas en nuestra ciudad, porque las mujeres bugueñas son hermosísimas. Entonces, que se inscriban para que concursen para el Reinado Nacional del Azúcar, señores. Oiga, y por último, hay una noticia que personalmente a mí me tiene muy contenta. Yo creo que a mucha gente, amigos del exconsejal Darío Cicuentes. Está en su casa, pues ya cumplió la mitad de la pena, según dicen, pero lo más importante es que en este momento disfruta de una libertad, así sea condicional. Un saludo muy especial para el exconsejal Darío Cicuentes, un gran amigo para su familia. Esperamos que todos los problemas se les solucionen y que disfrute y que aproveche esta nueva oportunidad que le da la vida. Así que yo me despido recordándoles el correo bugavision.com.escribanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao. El parque de cabal sigue feo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.